Un gran comienzo de año, la verdad que comenzar así con estas buenas noticias, con este optimismo, con la participación por parte del sector privado, de los vecinos, algo muy lindo. Concretamente estamos acá en el supermercado Día, que está sumando a 4 personas que se van a sumar en el programa de entrenamiento laboral, que son 4 personas que tienen alguna discapacidad, entonces es muy importante que se trabaje la inclusión de manera real en la sociedad. Así que yo muy agradecido con el supermercado Día, 4 personas empiezan a trabajar a partir de, hoy fue la parte formal, pero a partir de mañana ya empiezan a cumplir horario y trabajar acá. Y como lo hablamos recién con la familia, que cuenten con estos espacios, que tengan esta posibilidad, los chicos van siendo estimulados y van siguiendo creciendo y desarrollándose como personas. Sin duda que hay que sumar y hay que incluir. Y la verdad una alegría inmensa y un honor tenerlos acá, van a ser bienvenidos. Y el programa de inclusión es completo, digamos, de esta manera, que no quede solamente en palabras, ¿no? En conjunto con el municipio vamos a hacer que los chicos se adapten en este proyecto. Y sí, darle las muchas gracias a la empresa y a la gestión del señor Palomares, de que nos están dando esta igualdad de oportunidades en la inserción laboral de las personas con discapacidad, ya sea mental, sensorial o motriz. La patología no importa, lo importante es que la comunidad se integre y haga una verdadera inclusión en el laboral a nuestros jóvenes y adultos con discapacidad.